En Lomas de Cocorí se cuenta con infraestructura para la práctica de deportes, de ahí que el comité de la localidad organiza siempre actividades para que los niños y jóvenes tengan opciones. Aquí entrenamos todos los domingos a las 8 de la mañana, ellos los entrenan de Farlen y Lama, entonces ellos están convocados aquí, tenemos chiquitos de 8 años a 12 años, todos los domingos y de vez en cuando organizamos partidos y también vamos a diferentes comunidades a participar. ¿El uso de las instalaciones, la infraestructura? Sí, aquí nosotros podemos disponer del salón y lo que es aquí la plaza, ellos pueden disponer del salón para ir a tomar agua y cambiarse y todo lo que tengan que hacer. ¿Se hacen muchas actividades acá? Sí, vieras que sí, últimamente se han hecho bastantes actividades, claro que sí, siempre tomando en cuenta a los chiquitos porque hay que tratar de estarlos teniendo a ellos aquí activos por aquello. ¿Ocupados en cosas recreativas y en cosas sanas? Sí, exactamente. En el comité afirman que continúan trabajando para darles opciones de recreación y sana diversión a los vecinos.